En este video les voy a traer, como dice el título, 10 cosas que nosotros pensábamos que cuando éramos chicos. La primera cosa que yo pensaba era que... ¿Cómo hacían los peces para respirar abajo del agua? Si ahora lo estoy viendo en este mismo momento. ¿Cómo hacían? Yo trataba de meterme abajo del agua y respirar, pero nunca podía. Hasta un día incluso, traté de cortarme acá, como los peces, y de respirar por ahí. Pero no me salió porque era un rasconcito nada más. La segunda cosa que pensaba era... Que cuando iría por la calle, caminando, solo, solo, que no haya nadie, que me agarre un superpoder, una fuerza superior, Volar, volar, salir volando, chiquito. No sé, pensaba volar. Quería, era fantástico para mí volar. La tercera cosa era también ir en la calle y salvar a alguien. O sea, quería ser superhéroe. Y quería salvar a alguien como... ¡Oh, soy superpoderoso! Y salvar a... Alguien de un choque, de algo que pasara. La cuarta cosa era como que yo quería ser un superhéroe. Agarraré una bandeja y si a alguien se le caía algo, ¡tac! Que no se le caiga. Como que era súper rápido. ¡Tic, tic, 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 tic! Que no se caiga nada. Pero un día traté de hacerlo y no me salió. Y se me ayudó a ver. La quinta cosa era que... Pensaba que... Jugaba, jugaba con los juguetes. Con todos los juguetes que yo tenía. Y cuando llegaba la noche, cenaba y me iba a dormir. Y yo pensaba que los juguetes iban a dar vida. Sobrevivir. Y que me... Que jugaban... Que todo lo que yo jugué... Cuando yo dormía, ellos lo hacían. Pero ellos, los juguetes... Estaba un poco loco de la cabeza. Después, la sexta cosa que yo pensaba... Era que si me metía en la pileta... Me iba a aparecer un tiburón en la cara. Y me iba a comer o me iba a sacar la cabeza. Pero no. Nunca. Nunca se enseñó. Porque no. Es odio que nunca va a pasar. Yo sigo pensando. Cuando me meto abajo del agua. La séptima cosa que yo pensaba... Era que si... La luna... La luna se cayera... Yo la encontraría... Si me metía en la luna... Yo la encontraría... La agarraría... Y me llenaría de plata. ¿Por qué? Porque la vendería al gobierno... Y me tendría muchísima plata. Pero... Ahora me estoy dando cuenta que... Si se llega a caer la luna... Morimos todos. Sí, todos. La octava cosa era que... Mi interés por los gatos. Sí, por los gatos. Porque... Los gatos... Que... A mí me decían... Que si se caían... Siempre caían parados. Y yo decía... Guau. Y un día... Agarré un gato... Para ver si tenía las piernas duras. Que por qué caía parado. Pero no pude ir. He terminado rejuñando la mano. Y no, no pude. La novena cosa... Fue... Era... Que... También... Cosa de los gatos. Que quería... Ver... Por qué los gatos... Cuando estaban... Los gatos y los perros. Por qué los gatos y los perros... Cuando estaban en la oscuridad... Le brillaban los ojos. Y también... Hasta un día... Le dije a Noah... Si... Me brillaban los ojos en la oscuridad. Y dijo que no. Y... Quedé mal. Y bueno... Y me fijé el gato... Pero nunca pude ver... Los ojos del gato... Bien cerca. Porque nunca tuve un gato. Y si... Algún día fui a una casa... Que había... Que había un gato... Siempre se me escapaba. Y nunca tuve la oportunidad... De ver un gato. La décima y última cosa... Era que... Cómo hacía... Papá Noel... Para que... Entre... Y de que los regalos... Te diluye otra vez. No sé cómo hacía... Pero... Yo pensaba... Y decía... Debe ser que... Con unos poderes mágicos... Que tiene papá Noel... Aparece... En mi casa... Y... Deja los regalos... Y te va. Pero no... Después... Ya... Más de uno... Sabrá... Que... Tienes papá Noel... Bueno... Gracias por ver este video... Nos encontramos en el próximo... Comenten... Abajo... En la descripción... Lo que pensaban... Las 10 cosas que pensaban ustedes... Cuando eran chiquitos... O 5... Pueden poner... Y yo... Elegiré... Uno... De cada... De ustedes... Y pondré... La más graciosa... En otro video... Muchas gracias por ver este video... Y si lo comentás también... Muchísimas gracias... Nos vemos en el próximo... Hasta luego...